Bien, está en línea Sofía Waller, vamos a conversar con ella al respecto de un documento que nos hicieron llegar desde CESMAR, en donde, bueno, justamente se expresan al respecto del proyecto de exploración sísmica presentado por Equinor en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114. Sofía, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, con los estados alterados habituales de la Argentina. Contanos un poco, ¿qué es este trabajo y qué pretenden desde CESMAR, esta entidad que ha creado la Asociación de Capitanes de Pesca, en relación a este tema? Bueno, desde el CESMAR, obviamente, el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino, dependiente de la Asociación de Capitanes, venimos trabajando en esta climática hace ya tiempo, mismo nos presentamos en la primera audiencia pública, en donde se trataba el proyecto de Equinor, el año pasado, y lo que fuimos remarcando, obviamente, en esa audiencia, como en otras instancias, fue nuestra postura de no apoyar estos proyectos, en la medida en que no se establezcan garantías de que se van a producir los menores impactos posibles sobre el área donde se va a desarrollar la actividad. Obviamente, a partir de esta nueva resolución, en donde se aprueba el proyecto de Equinor, calculamos que hay nueva información a la cual nosotros no hemos podido acceder, por la cual aprueban el proyecto, y nos gustaría exigir estos documentos para poder analizarlos y ver si las cosas están dadas para la aprobación. Ahora, en principio, en esta comunicación, ustedes facilitan un plan, un cronograma, porque parte de la campaña que se está haciendo en contra de estas actividades se hace a través de las redes con una señorita que muy injundiosamente le dice a la gente que cuando se pare frente a la costa de Mar del Plata va a haber las torres de las plataformas petroleras. Lo que yo estoy viendo en el plano es que en línea recta, desde Mar del Plata, la otra estaría a 307 kilómetros, desde Necochea a 317 kilómetros, y la otra estaría a 433 kilómetros de Mar del Plata, con lo cual va a ser bastante complicado ver las plataformas de la costa, ¿no? Sí, totalmente. En realidad las plataformas no se verían desde la costa. Creo yo que es una forma, ¿no?, de lograr la concientización de la población en este tema y de mostrar de forma gráfica lo que podría llegar a suceder. Sin embargo, el que no se vean no quiere decir que no va a haber un impacto, más allá de poderlos ver o no desde la costa, ¿no? Bueno, para eso, perdón, perdón, pero para eso, Sofía, habría que tener un estudio. Yo, esta es una pregunta que no tengo respuesta. ¿Cuáles son las corrientes marinas predominantes en esos puntos? En el supuesto hipotético caso de que pudiera ocurrir un evento en una plataforma. ¿Y si el petróleo llegaría hasta la costa? ¿O si esa deriva de las corrientes llevaría eso hasta las profundidades marinas? La verdad que me parece que esa respuesta no la tiene nadie. No, obviamente. Obviamente y por eso nosotros exigimos esos estudios. Exigimos que ellos aseguren que no va a haber esos derrames, que no va a haber inconvenientes, que no va a haber un deterioro en el ecosistema y en los recursos que quiero que, a ver, permitan el desarrollo de la actividad pesquera. Pero ellos tampoco los pueden asegurar. Ese es el problema y eso es lo que exigimos. Y ellos pueden venir a desarrollar una actividad acá. Te quiero hacer una pregunta. Sé que vos estás como vocera de esto. Pero ahí, por ejemplo, a nivel de capitán. Yo la verdad que en estos días no he tenido tiempo de hablar con Jorge. Total, que es la compañía francesa, tiene explotación offshore en Tierra del Fuego. Hasta donde yo sé no ha habido ningún incidente. No sé si es área de pesca, sinceramente. Pero sería interesante como un comparativo para saber, ¿no? Bueno, a ver, las áreas donde están ubicadas estos pozos son áreas donde hay poca población y donde se desarrolla poca pesca. Igual, más allá de eso, no hay que olvidarse de un importante antecedente que hubo, que fue el del Golfo San Jorge. Y, además, yo no tuve la posibilidad de ver los estudios de estas exploraciones que ya se fueron haciendo, o de los pozos. Entonces, no sabría decirte si realmente no hubo un impacto. Que no se genere la desaparición de una especie no quiere decir que no haya impacto. Hay que hacer un estudio antes, durante y después del desarrollo de la actividad para realmente asegurar que no hay impacto. Pero, ¿vos entendés que la explotación de total en el sur de la República Argentina sobre la plataforma epicontinental tiene impacto? ¿Vos entendés que eso es así? No, no. Yo no entiendo eso. Yo no lo puedo asegurar. O sea, digamos, todo está en el terreno de las hipótesis. Sí, totalmente. Como también el estudio que desarrollan ellos. Claro. Sí, sí, bueno, por supuesto. Está dentro del nivel de fiabilidad que tienen las acciones humanas. Sofía, te agradezco enormemente. Muy amable. Buena jornada. No, igualmente. Gracias. Bueno, Sofía Waller es quien pone la voz en CESMAR, que es esta entidad. Gracias.